Bueno, que dos políticos que estén compitiendo por la presidencia en este nivel de polarización puedan hablar sobre los problemas del país, me parece auspicioso, me parece que es algo que debería ser habitual en nuestro país y que creo que habla también de una actitud constructiva. Me parece bien, la verdad que me parece bien, me gustó. Dejó en claro que no era necesario juntarse. ¿Usted cree que en esta etapa complicada para todos los argentinos es necesario que todos se junten? Cuando hablo de juntarse es juntarse en una mesa y ponerse a trabajar todos con una misma dirección que es sacar al país adelante o no es necesario en esta instancia. No, yo creo que lo importante acá es que hay una actitud constructiva, una actitud de no entorpecer de quedar a disposición. Me parece que eso es lo importante, eso es lo relevante. Creo también que el gobierno está tomando decisiones, que está gobernando, que está encuadrando esta situación de crisis postelectoral y me parece que tiene que seguir así. Sí, el gobierno está tomando decisiones y está al mando del país. Es que Boni, estas palabras de Alberto Fernández, ¿cree que traen tranquilidad con respecto a lo institucional que siempre es tan complejo en estos momentos de probable transición en nuestro país? Yo creo que siempre, insisto en lo que dije al principio, siempre es auspicioso que líderes que responden a sectores opuestos y que están en este momento disputando una elección presidencial clave puedan dialogar. Me parece que esto que es normal en otros países también debería ser normal en la Argentina, por lo tanto me parece auspicioso esto como dato político. ¿Le parece que podrían sumarse a este diálogo otros candidatos? Hablo de La Baña puntualmente. El presidente habló con todos los candidatos, creo que con La Baña también habló y tuvo una conversación que ya está en los medios de hoy. Me parece también que es auspicioso, obviamente. Senador, ¿cómo cree que vamos a salir de esta situación? ¿Cree que verdaderamente va a haber un cambio radical como para llegar al 10 de diciembre en condiciones de la economía, digo? Yo creo que es natural, sí, sí, es natural que exista volatilidad en los mercados, en el tipo de cambio después de, sobre todo de la expectativa que se generó con respecto a estas elecciones primarias. Creo que debemos ser muy cautos a ver cómo reaccionan las distintas variables. El gobierno, como dije, ha tomado medidas para proteger a aquellos sectores que son más vulnerables, aquellos sectores que tienen la necesidad de generar empleo, de generar producción. Y todas las medidas que se tomaron van en esa línea y de aliviar a aquellos sectores, como dije, más desprotegidos socialmente. Creo que debemos ser todavía cautos en las próximas horas, ver cómo se termina acomodando el mercado, sobre todo el mercado cambiario, que es aquel que impacta más directamente. Y eso lo vamos a saber seguramente antes del fin de semana. Está Edgardo Alfano con nosotros, que quiere hacerle una pregunta. Edgardo, adelante. Sí, senador, una sola inquietud tengo yo. Acá no hay que esperar ninguna medida que necesite una ley, porque como están planteadas las cosas en plena campaña, no da la impresión que se pueda tener quórum en cualquiera de las dos cámaras para tratar alguna ley que necesite el gobierno. No tengo información, por lo menos no me han comunicado ninguna decisión que necesite ratificación parlamentaria. Todas las decisiones que se están tomando están dentro de la esfera de competencia del propio Poder Ejecutivo. Por lo menos hasta ahora es así. Sí, por eso en esa línea le estaba diciendo. No creo que haga falta ninguna medida. Exacto. Disculpe, no veo, no creo que haya ninguna medida que requiera ratificación parlamentaria. No, no, en eso estamos de acuerdo. Yo lo que le preguntaba o le pedía su opinión, no hay un clima además para que el Congreso pueda sesionar para tratar leyes, ¿no? Como estamos. En todo año electoral en general el Congreso tiene poca actividad. Nosotros hemos tenido una sesión hace 20 días atrás aproximadamente, que hemos podido acordar un paquete de varias leyes que habían quedado pendientes, designaciones de jueces. Es decir, el Senado vino trabajando por lo menos hasta una semana, 10 días antes de las PASO, ha venido trabajando casi le diría con habitualidad, con normalidad. Se han sacado dictámenes de comisión. No se ha interrumpido, pero también tenemos que ser cautos porque en todo año electoral la actividad legislativa generalmente es más baja que en un año no electoral. Senador, ¿qué le diría a la gente? Que confíen, que tienen un presidente que está consciente de la situación que vive en los sectores más vulnerables, que está tomando medidas en ese aspecto y que estamos piloteando esta situación que, como dije, generalmente después de una elección de estas características, existe una marcada volatilidad que esperemos que se pueda ir despejando en las próximas horas. Así como se logra finalmente un diálogo entre el presidente, presidente candidato y el principal líder de la oposición, en este caso como queda posicionado Alberto Fernández, estos canales de diálogo ¿pueden abrirse, en su caso, en el Senado? Bueno, el Senado es un lugar donde generalmente los canales de diálogos siempre existieron y funcionan en este momento con absoluta fluidez. Le estoy comentando justamente una sesión que tuvimos hace escasos 15, 20 días donde en un clima que era difícil de sesionar, sin embargo con todas las bancadas incluida la del Frente para la Victoria, hemos podido consensuar un paquete de medidas de leyes que venían en tratamiento y también de designaciones de acuerdos de jueces y de diplomáticos que se han sancionado, insisto, hace menos de 20 días. Bien, Senador. Muchísimas gracias por su tiempo. A ver, una más de Alfano, perdón. Sí, Senador, yo le quería preguntar sobre algo que dijo Alberto Fernández, porque él sostiene que estas medidas son tomadas por un Macri que está más en campaña que como presidente, o que son medidas como parte de la campaña. No, no, no. Tiene que ver con lo que dijo el Presidente en su conferencia de prensa. Ha reconocido la situación de sectores que hoy no la están pasando bien, de sectores que necesitan estímulos para seguir produciendo, para seguir trabajando y van en línea justamente con esas preocupaciones y esas necesidades. Tiene que ver estrictamente con la situación y con el mensaje que hemos escuchado también de esos sectores. Gracias.